Porque hay mujeres que simplemente van más allá. Mariclare en su edición de septiembre presenta la historia de exitosas mujeres que deciden hacer una pausa en su carrera para educar a sus hijos. Además, descubre por qué está de vuelta a la moda de los años 60 y conoce a un Alejandro Sanz sin tabúes. Revista Mariclare, para la mujer que hace avanzar al mundo.